Hoy estrenamos una nueva entrega de la sección de retos en la que los diferentes equipos de la escuela se medirán entre ellos para probar su habilidad y su capacidad técnica de cara portería. Hoy se enfrentarán el juvenil D y el juvenil E. Por parte del juvenil D jugarán Fran, Carlos y Argi y por parte del juvenil E, Sergio, Felipe y Kelvin. Ambos equipos probarán su puntería y cada jugador tendrá dos disparos para probar su capacidad técnica. Según su acierto tendrán una puntuación u otra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!